Mirar Venir Escuchar Quedarse Vivir Gustar Ir Buscar Bajar Dar Ayudar Terminar Encontrarse Caminar Preparar Querer Estudiar Correr Entrar Lavar Sentarse Escribir Hacer Hacer Salir Començar Començar Llegar Llegar Poner Comer Comer Aprender Aprender Encontrar Encontrar Leer 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 Preguntar Vender Aprender 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 Comer 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 Irse, volver, perder, olvidar, dejar, levantarse, preguntar, ver, jugar, oír, decir, pensar, ser.